Arriba la mano Arriba, 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 arriba A ver, repita conmigo A ver, quien esta sordero por encima Sorderas, sorderas Y los hombres que estan también Estan sorderos también, supongo yo Si vamos A ver, los hombres sorderos Bueno Cesar de estar ya lo hice Yo quiero estar contigo, vivir contigo Añar contigo Oye, oye, oye Me van a dejar solo aquí Estamos grabando, se van a ver en Francia Me presenta a Laura En un gran centro y cerrada abierta conmigo Y su señora estaba ahí mirando Ahí se llama, si no estaba en rechocada Arriba las manos Arriba, arriba, arriba Lo que hacemos así De aquí, vayas De allá, vayas De aquí, 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 vayas